Yo te voy Toda mi vida y hasta más quisiera Sabes que soy tan tuya hasta que un día yo me muera Pero bien, que al engañarme te engañas tú mismo Por tu albidez, por esas cosas que tú haces conmigo Quiero evitar que Dios te dé un castigo Me iré, pues así lo has querido Pues mira tú, cómo te ríes, cómo juegas tú Con la esperanza que yo he puesto en ti Con tu lo que yo en ti creí Eres lo mejor Me cuela libre si tú vas a ser El hombre aquel que siempre quise ver Aunque a tu lado no me pueda ver Como tu mujer Que al engañarme te engañas tú mismo Por tu albidez, por esas cosas que tú haces conmigo Quiero evitar que Dios te dé un castigo Me iré, pues así lo has querido Pues mira tú, cómo te ríes, cómo juegas tú Con la esperanza que yo en ti Con la esperanza que yo he puesto en ti Con todo lo que yo en ti creí Es lo mejor Es lo mejor Me cuela libre si tú vas a ser El hombre aquel que siempre quise ver Aunque a tu lado no me pueda ver Como a tu mujer Como a tu mujer Como a tu mujer Como a tu mujer Como a tu mujer